El mejor evento, en el mejor lugar, Barra Shiba presenta Viernes quince de marzo, ochentas Party Night Con DJ Factory, ochentas Party Night Y el mejor grupo de rock, Switch Ven y revive la mejor música En Bar Shiba, libramiento politécnico número catorce, Tepeite Tlaxcala Venta de boletos, en Natural View Posada San Francisco, en Unidades Móviles Tiendas Super Freeway Taquillas Bar Shiba Escuela de Manejo Flow Car Línea VIP Cuarenta y seis, dos, cuarenta y ocho, cuarenta y cuatro Hola, soy Miki el Cazador Y te invito para que me acompañes con DJ Factory y con el grupo Switch A la gran fiesta ochentera que tenemos preparado para ti Habrán sorpresas y regalos Va a estar de agasajo Allá te espero, no faltes En Bar Shiba Give me life, give me action